Y hoy se presentará a los cinco hombres, le daré a conocer y a ustedes autónomamente votarán por cada uno de los que consideren o les pareja porque este es un punto fundamental de la democracia nacional. Buenos días. Mi nombre es Cristian Bernabéu y represento a Trabajo Cuarta y me quiero agradecer por mí. Para trabajar con la mano de la alcaldesa, con la mano de dos, con la mano de dos, con la mano de dos. Votan por el número de dos. ¡Bravo! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Bernabéu y yo quiero ser alcalde porque a mí me gusta ayudar a los demás niños. Yo soy un niño confiado, a mí me gusta, a mí me gusta que todos tengan paz entre su corazón y que la pelea de la vida es igual. Porque nosotros tenemos el poder para librarnos que todos nos parecen como un niño y los niños no podemos vivir con la violencia. Porque los niños y los niños pueden estar unidos, no por estar peleando. Porque aquí no hay niños que se acaban tirando de los dos porque nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Yo quiero ayudar a ustedes. Vamos a iniciar a la mano de la doctora Livia. Vamos a emocionar al número ocho, mi emprega. Buenos días, mi nombre es Yuda, yo soy Miguel Aguilaros, espero que voten por mí, yo soy el número ocho. Número ocho, aquí también estamos con votos para el... Vamos a dar los resultados en orden. La candidata Yaris Franco Martínez, número uno. Se levanta Yaris y se para allí para que la vean. Sacó treinta y tres votos. Un aplauso para Yaris. El número dos, se hace al frente el número dos. El número dos es Cristian Córdoba Quejada, que sacó veinticinco votos. Un aplauso para Cristian Blandón Córdoba, sacó cuarenta y cinco votos. Ganadora, la nueva alcaldita de Acandil es Luz Mayal. ¡Bien! Bueno, muchas gracias y le voy a cumplir lo que les dije de la recreación con su familia, porque sabemos que todos queremos estar con nuestra familia en paz y tranquilidad. ¡Bien! Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a ustedes también por haber participado en el ejercicio. Un ejercicio democrático muy bonito. Tuvimos la participación total de doscientos... 276 votantes en total, un muy buen ejercicio. Vamos a seguir con la diversión porque aquí venimos a pasarla como niños hoy. ¡Ahora, no! Vamos a seguir. Felicitaciones.